¡Hola! ¿Qué hay? Hoy vamos a hacer otro consejo receta, que es cómo cocer gambas. Hay mucha gente que las cuece y se le pasan y no entiende muy bien por qué y por qué no quedan bien. Pues lo vamos a hacer en un sistema rápido y para que veáis exactamente cómo hay que cocerlas. Para ello necesitamos las gambas que vamos a preparar, en este caso son unas gambas medianas, necesitamos también sal, dos hojas de laurel y una olla donde vamos a echar agua. Todo el marisco, como ya habéis visto en otras recetas, se necesita cocer con la proporción de 70 gramos de sal por un litro de agua, que es más o menos la proporción marina que hay. Si conseguís agua marina que se vende en establecimientos y para cocer las gambas, mucho mejor, pero si no con el agua en reposo y echándole 70 gramos de sal, conseguiríamos más o menos la proporción marina. También vamos a alentar un bol con agua y con unos cubitos de hielo, a ser posible de los de supermercado, porque aguantan mucho más lo que es un tiempo frío. Porque cuando terminemos de cocer, uno de los trucos que hay para que no se nos pegue luego la carne a la cáscara, etc, etc, es nada más sacarla de la cocción, meterla en agua fría con hielo y romperemos lo que es la cadena de cocción. Con lo cual conseguimos que la carne esté mucho más blanda, tersa y sobre todo que no se nos pegue a la cáscara. Con todo ello empezamos ya. Echamos agua, tenemos que tener claro que como en principio el marisco se nos irá al fondo, siempre tiene que quedar cubierto cuando el agua esté hirviendo, no tiene que estar tan poca agua que haya marisco fuera, sino siempre que nos cubra. Lo primero que vamos a hacer es las hojas de laurel, ya sabéis que se encuentran en cualquier establecimiento, tiendas, etc, etc, y siempre lavarlas antes de ponerlas, porque sueltan una sustancia que no es buena para el organismo con el tiempo que están secándose. Entonces las lavamos, añadimos 70 gramos de sal, que en este caso lo vamos a pesar, hemos añadido un litro de agua en este caso porque las gambas son pocas, si tuvierais que echar los litros pues serían 140 gramos de sal y esperamos a que empiece a hervir y echamos inmediatamente las gambas. Como os he explicado en algún otro vídeo, la sal la voy a esperar a que el agua empiece a hervir porque tarda bastante menos en empezar a cocer y hervir el agua si no tiene sal. Tiene unas propiedades la sal que ralentiza el tema de la cocción del agua, con lo cual esperamos a que empiece a hervir para echar el agua, la sal. Como os he comentado, pondremos un bol con agua y dentro pondremos cubitos de hielo para que esté el agua lo más fría posible, y aguante sobre todo las gambas o el maresco que en ese momento echemos calientes. Entonces con estos cubitos son más que suficientes para las gambas que tenemos. Además es un producto que es bastante barato en los supermercados, tienen una graduación mucho más inferior que los 15 grados bajo cero que conseguimos en nuestros frigoríficos normales y me parece que están a menos 32 grados los de supermercado, con lo cual duran muchísimo más. Aparte que tienen unos productos que le echan para que duren bastante más los cubitos. El agua ya está hirviendo y lo que vamos a hacer es coger las gambas y echarlas. Al estar las gambas frías paramos la ebullición y lo único que vamos a hacer es esperar a que vuelva a romper a hervir y ese es el tiempo necesario para que las gambitas estén hechas. O sea, es muy muy rápido. Ha empezado la ebullición de nuevo, por consiguiente. Escurrimos y lo que os he comentado, al hielo. Así conseguiremos que la carne quede mucho más blanda, una perfecta cocción y sobre todo que no quede esa sensación. Vamos a pelar marisco que está como la carne pegada al marisco. Una vez fría las gambas, las escurrimos bien, las ponemos en un plato y ya están listas o para comer o para utilizar en alguna receta.